El Tiempo Es Fuego Cayendo Mi Vida Ardiendo Si Me Perdí Hoy Sigo Aquí Hoy Perdí Mi Ser Hoy Ya No Es Ayer El Tiempo Es Fuego Cayendo Mi Vida Ardiendo Si Me Fui Lejos De Mi Levantando El Vuelo Pensando En Suelo El Tiempo Es Fuego Es Fuego Cayendo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo En Suelo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.